Voy a adornar este grito con sabor a paradero Para que los cantadores me canten lo que yo quiero De la tierra de Arichuna nos traiga Voz de Romero El artista de mi tierra y muchacha de mis recuerdos Del Yaguale de Aperdomo junto con Flor Sabanera No cante bien tejelosa más atrás la periquera Y que me cante Montoya el corrio de la becerra En el arpa un mar moreno como se toca en mi tierra Sigo tramoleando en la dobra para los compañeros Que viene el hijo del diablo de Fiemillano Apureño La madre patria me llama en Bodejo Moreno Y con Cheo Hernández Prisco el pergamino llanero Cantadores de mi patria, coleadores de mi tierra Los canta el cátire Carpio dejando paso a la cuerda Para que en el don Morales cante como saltanera El delirio de Bolívar, masacre de la rubiera El carro de palmarito chaparralito llanero Llanura yo soy tu hijo mi lindo llano Apureño Mientras que un poco impaciente está Francisco Rivero Acá está el pasaje triste de Camaguan a Quintero Paso con el mismo estilo para que a flor de mi tierra Los canta José y mi mene de Lorza la Pagüeñera Baitando Antonio Castillo el tigre de la nietera Y de tu a Rafael Martínez que el que menos corre vuela Música 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 Gracias por ver el video.